Hola mis amantes de la costura, bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a enseñar a hacer una falda canastera pero de una forma súper original, porque vamos a aprovechar retales imagino que como yo, todas aquellas personas que coséis que os encanta la costura, tenéis un montón de trocitos de telas por casa que os da pena tirar y no sabéis cómo reutilizar, bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer esta falda si en vez de una falda con la construcción del tejido queréis hacer otra cosa, una manta, una cocha, lo que sea también podéis hacerlo, o incluso otra prenda al igual que si queréis construir una falda canastera como os explico aquí, en vez de con retales con un tejido que tengáis por casa, también podéis hacerlo así que tiene una doble finalidad este tutorial os voy a comentar que dentro de poco, por garrir otros tutoriales vamos a hacer distintos vestidos como otros dibujos construidos con retales y os voy a dejar los patrones gratis os dejaré un enlace donde podréis descargaros totalmente gratis los patrones y esos patrones, si queréis, os digo lo mismo si en vez de con retales queréis construirlo como un tejido que tenéis por casa, pues también bueno, y con esto vamos a por el tutorial el dibujo que voy a hacer para aprovechar los retales es muy sencillo si veis, he cogido un formato A3 y lo he ido dividiendo mirad de qué forma más fácil lo que tenéis que hacer, dobláis el papel volvéis a doblar el papel y dibujáis estas líneas dibujáis una línea por aquí y otra por aquí ya tenéis el primer corte hecho después, este corte es otra vez doblando el papel lo dobláis esta mitad así trazáis otra línea aquí otra línea de mitad a mitad esta vuelve a ser otra vez doblada por la mitad y así sucesivamente esto, si lo doblamos por la mitad nos dará esta línea y esto, si lo doblamos por la mitad nos dará esta otra y lo que vais haciendo es cortando cada línea tenéis una aquí, mitad después otra mitad y otra mitad otra mitad y otra mitad y desde ahí vais cortando los puntos y se va haciendo esta forma de rombo ¿por qué lo he hecho así? porque es mucho más fácil aprovechar los trozos de retales porque todas las piezas interiores son iguales para que sea más fácil en vez de poner estas cuatro piezas diferentes voy a crear una única pieza de este color y las de los laterales también van a ser de un único color y estas pequeñitas son las que voy a ir cortando de trocitos de tela más pequeños podéis hacerlo como queráis podéis hacerla si queréis con piezas más pequeñas esto incluso volvé a cortarla estas piezas son todas iguales si veis he puesto pieza 1 que sería esta pieza 3 que sería esta y esta iría doble y la pieza 2 que sería esta, esta, esta todas las demás son piezas 2 son exactamente iguales lo único que van es puestas de distintas maneras una van boca baja, otra van boca arriba aquí lo tenéis ¿veis? esta es la pieza 1 que es la que os estoy diciendo que podríais cortar también cuatro piezas exactamente iguales pero he preferido poner un centro de una pieza de un único color y los laterales de aquí que irán en verde pero yo he puesto que lo cortéis doble se cortará así, doble tengo piezas aquí ya cortadas para que lo veáis esto quedaría aquí y esta otra quedaría aquí y aquí vendría otro rombo os voy a dar un consejo para que os sea más fácil además de que cojáis los retales y los pongáis por colores yo he cogido bolsas y he cogido todos los tonos que creía que cazaban por ejemplo esto va en tonos verde y rosa pues esto va en las telas que tenía trocito o incluso muestrario y he ido cortando piezas si tenéis que tener en cuenta que unas van hacia un lado y otras hacia otro así que tenéis que coger por ejemplo dos triángulos y ponerlos encontrados cuando el tejido no tiene revés ni derecho da lo mismo pero si tiene revés ni derecho si veis tienen que estar cortados derecho contra derecho os explico por qué a la hora de ir montándolo es mucho más fácil que tengáis esos dos montones de tela y podéis cortar el mismo tejido si tenéis bastante poniéndolo derecho contra derecho así tendréis para un lado o para otro y si no, no importa si lo hacéis todos porque se han muestrado como me pasa a mí en este caso que hay algunas que solo las tengo hacia un lado para aprovechar el tejido como es este caso ¿veis? lo único que tenéis que hacer es ponerla al contrario ya sabéis que si esta va aquí la otra va en el otro sentido estas dos están cortadas iguales ¿veis? no están derecho contra derecho porque la tela perdía mucho entonces podría aprovecharla mejor si las cortabas para el mismo lado que he hecho que yo estas las tenía aquí estas son de este lado cuando voy poniendo piezas digo vale quiero que tenga esta misma pieza esté incluida ahí una la pongo hacia este lado y la otra la pongo hacia este eso mismo ocurre con esta es la misma pieza ¿veis? que es la misma está para el mismo lado que está para el lado contrario que está esta está para el lado contrario pero sin embargo puedo incluirla como hay distintas opciones distintas piezas pues pongo una para acá y otra para acá así sería mucho más fácil porque cogéis del mismo montón piezas que van a ir en sentido contrario y no tenéis que andar cogiendo y diciendo tiene que ser derecho contra derecho sino que cogéis un montón de tejido de retales que tengáis y la vais poniendo la vais poniendo en un sentido después cogéis otro montón y la vais poniendo en otro sentido sin marearos ya sabéis que tenéis que tener dos montones uno hacia un lado y otro hacia otro y ponéis una que está aquí ¿veis? la contraria ahí pues están cortadas exactamente igual ¿veis? lo único que he hecho es darle la vuelta y así iremos montando después para coserlo pues muy fácil si no os queréis liar le ponéis un alfiler aquí un alfiler aquí lo ponéis con alfiler solo un alfiler a cada pieza y os vais a la remalladora a la remalladora quien no tenga remalladora a la máquina normal yo prefiero la remalladora porque directamente ya le hago remalladora y el pespunte de seguridad y no se me decir hacha si tuviese que coger la máquina plana echarle todos los pespuntes y después hacerle un cizao o irme a la remalladora es mucho peor así que con la remalladora es suficiente aquí por ejemplo esta es la pieza ¿veis? la pieza número 1 que está aquí que es lo que os he dicho que se corta en distintas partes si queréis os aconsejo que tengáis dos dibujos uno para cortar las piezas y el otro para que os sirva de guía porque si no podéis guiar si tenéis este de guía aquí vais cogiendo la pieza central y vais poniendo los triangulitos dándole la vuelta y veis como está el dibujo aquí arriba mira he estado montando esto todavía no están planchados ni nada pero para ver cómo quedará y así es como se va montando la tela después esto lo carezco lo lavaré porque los retalos tenía así en bolsas lo lavaré y lo plancharé ahora este que está aquí iría aquí sería la consecución de este otro aquí lo tengo veis entonces iría así uno otro otro intentar siempre que los colores los tonos sean lo más parecidos posible ya tengo todo el tejido creado según el dibujo que os hice para montar la falda tengo dos piezas una pieza que va a ser la parte de arriba que lleva cuatro rumbos y otra que es la parte de abajo que lleva ocho rumbos como todas las fardas canasteras que hemos hecho aquí van a ir la pieza de abajo el doble de la pieza de arriba si veo que no es muy larga creo que le pondré un volantito en la parte de abajo pero no me cabe otro rombo ya sería demasiado larga la falda aquí tengo la primera pieza si lo veis así parece también como si fuese una corcha este dibujo quedaría buenísimo para una corcha pero he preferido hacer una falda canastera para aprovechar los retales y aquí en la parte de abajo de los restitos de cortar los triángulos me han quedado tiritas entonces he cogido las tiras de los mismos colores para separar una pieza de otra y esto es una tira que me va a servir para ponerle la cinturilla a la falda que va a ir del mismo verde podéis ponerla de ancha como queráis esta tiene unos ocho centímetros ocho centímetros que irá doblada y perderá aproximadamente medio centímetro en cada lado se quedará así si queréis la podéis entretenar yo lo que pasa es que la voy a terminar no con un botón ni con presilla ni con enganche sino que la voy a terminar con la zona lazada delante ahora os explico y aquí tengo la cremallera que irá detrás la forma de montar la falda es muy fácil tengo que coger y poner esta pieza y esta señalar la mitad aquí como os digo tengo tengo ocho piezas montadas por los trocitos de tela que tenía y me voy a ir al centro es fácil porque al hacer distintos dibujos es fácil encontrarle el centro pero si no hacéis así y buscáis el centro lo tengo aquí ¿veis? y ahora este centro es lo que vamos a unir con el centro de arriba allí tengo dos aquí otras dos pues ya sé que lo tengo que poner sobre esto cogéis aquí con un alfiler y ahora vamos a rizar la parte de abajo a la parte de arriba con la cinturilla vamos a hacer lo mismo con la primera pieza de este tejido también vamos a rizarle ese tejido que es más ancho a la cinturilla ahora lo explico pongo esto así carrera rizado pero para que no se nos pierda así se quedaría hemos dicho que esta es la mitad bueno señalo con un alfiler donde está la mitad y yo he cogido como os digo una tira larga si vais a hacer como yo poneros una lazada al menos multiplicar vuestra cintura el contorno de cintura al menos por tres si es por cuatro mejor y he señalado la mitad de la tira la mitad está aquí la mitad porque yo quiero que me dé la vuelta este tejido alrededor de la cintura y quiero que me quede lo mismo por un lado que por el otro cuando cuelgue el lazo si aquí tengo la mitad de esta pieza pongo una sobre otra y vais a señalar también el contorno entero de la cintura es decir si tenéis 60 centímetros de cintura pues desde la mitad metís 30 hacia un lado y 30 hacia otro y ya sabéis que el final de la pieza de arriba tiene que quedar donde termine el contorno de la cintura siempre dejarle unos centímetros por ejemplo si queréis pegarle la cremallera invisible y así sabéis los centímetros que tenéis que dejarle y a partir de donde tenéis que empezar a rizar el tejido para la cinturilla este va aquí y la otra pieza irá allí ponemos la cremallera invisible y ahora yo tengo señalada que el contorno de mi cintura desde el centro va aquí y la otra parte de aquí está en la mitad de mi cintura pues lo voy a coger contra el extremo todo esto va a quedar suelto porque es con lo que voy a hacer la lazada ¿qué hago con este este trozo que me sobra aquí? esto voy a hacer exactamente igual que va aquí también y tenéis que dejarle los centímetros para la cremallera como hemos hecho en el otro lado lo pongo ahí aquí se ve el sobrante que es lo que irá rizado al igual que va rizado en la cinturilla tenemos que rizarlo en la parte de abajo podéis hacerlo con tablita si queréis a medida que vais pasándolo por la máquina sin tener que rizarlo o podéis coger aguja e hilo os aconsejo del mismo tono e ir haciendo así hacéis así a ras del tejido y vais haciendo una especie de hilván para después rizarlo esto por todo el contorno ¿qué hacemos ahora? pues tiramos del hilo y se rizará lo rizáis y lo dejáis a la misma anchura que tiene la cinturilla ya tendréis el rizo más uniforme puesto aquí ahora lo ponéis así lo rizáis todo quedará aquí y ya le echáis el pespunte una vez que tenga el pespunte echado es cuando cerraremos la cinturilla pero en un principio lo que tenéis que hacer es o rizarlo o cogerlo directamente con la máquina tanto la primera pieza a la cinturilla veis que después si le damos la vuelta quedaría así rizado pues tanto esta como esta esto es exactamente igual la pieza de abajo a la pieza de arriba vamos a hacerle lo mismo vamos a coger desde el extremo aquí sí desde el extremo porque después vamos a cerrarla y todo este sobrante que tiene la pieza de abajo porque hemos dicho que es el doble de la de arriba esto tiene 8 rombos y la de arriba tiene 4 pues vamos a hacer lo mismo vamos a ir rizándolo a la pieza de abajo y le echamos un pespunte un pespunte y un remallado y se quedará rizado y es lo que hará el efecto de falda canastera mientras tanto le coséis la cremallera invisible y le cerráis la parte de detrás y ahora cuando hagamos esto os explico como terminar la cinturilla ya he montado las dos piezas y la cinturilla y tengo la mitad cosida entera para que veáis como queda y la otra mitad os lo voy a explicar mira yo he ido cogiéndole como tablita en vez de rizarlo entretenerme con la aguja a medida que iba cosiendo la máquina le iba cogiendo esta tablita aquí y aquí veis el rizo que tiene sobre la cinturilla esta es la pieza de la cinturilla y como os digo iba a llegar a la cremallera el contorno de mi cintura de un lado de la cremallera a otro pero aquí en vez de montar ponerle un botón o cualquier otro cierre le he dejado esto largo porque después lo que haré será ajustarlo a la cintura delante con un lazo la forma de cerrarlo una vez que lo tenemos así vamos a doblarlo como he hecho aquí veis doblamos dejamos sobre medio centímetro o un centímetro depende de lo que ya he dejado de margen de costura le vamos cogiendo alfileres pero si no queréis hacer esto hasta el final y hacerlo de otra forma más fácil y que se quede mejor podéis hacer lo que he hecho yo en este lado veis que está terminado tengo que plancharlo pero como esto está hecho de retalitos prefiero lavarlo y después ya plancharlo y guardarlo podéis coger aquí cuando lleguéis al final en vez de seguir así antes de coserle esto para que sea más fácil dobláis derecho contra derecho le cogéis alfileres lo estiráis bien que no se os quede en bolsa y le echáis un pespunte le echáis un pespunte por aquí le echáis un pespunte a todo esto unidos hasta que lleguéis aquí se os va a quedar del revés pero no importa cuando lleguéis aquí le dais un piquete le dais un piquete y volvéis como hacemos con las tirantas con las cintas ¿veis? esto estará cerrado entero vamos a ponerle mejor el alfiler de otra forma para que lo veáis bien imaginaros que esto está todo cosido así como una tira está con un pespunte por aquí cuando llegue aquí cogéis una aguja de punto lo que queráis le dais la vuelta y se os va a quedar así como si fuese eso la tiranta de un vestido una vez que ya lo tenéis así pues lo único que tenéis que hacer como he hecho yo aquí es terminar de doblar esta pieza y le echáis un pespunte lo poséis a mano yo como queráis yo no lo he puesto entre telas si queréis una cinturilla más rígida ponedle entre telas pero como esto está hecho así de cachito no me parecía bonito que se le quede hacer muy tío además un papelín y ya tiene cuerpo os lo repito lo ponéis derecho contra derecho le echáis un pespunte después volvéis al volverlo se va a quedar una tira así y termináis de cerrar la cinturilla y le echáis un pespunte la parte de abajo voy a dar la vuelta para que veáis como queda la falda queda muy graciosa lógicamente esto al tener tanto colorido me lo pondré por ejemplo pues una camiseta blanca y unas zapatillas blancas tiene que quedar muy bonos hay que al contraste este de tanto color hay que ponerle algo clarito me gusta mucho es larga pero me gustaría que tuviese unos 4 o 5 centímetros más estaba buscando no me quedaba tela de esta suficiente para hacerlo en volante el rosa lo veo muy llamativo y he visto este encaje aunque sea un verde diferente es una tonalidad más clara pero como lleva tantos colores también más claros es que es igual que este que está aquí pues se lo voy a poner se lo voy a coser voy a remallar la parte de abajo y después con un pespunte o con un zigzag mismo se lo puedo coser encima y le da un toque también bastante gracioso en la parte de abajo aunque sea distinto tono pero no no lo mata voy a terminarla la lavo la plancho para que la veáis bien y ahora os enseño el resultado final y como anudar esa cinturilla aquí podéis ver bien la falda sobre el maniquí mira que cosa más bonita cuánto colorido tiene y simplemente una camiseta blanca o lo podéis poner con unas zapatillas también blancas el contraste veis todos los rombos el lazo podéis hacerlo con lazo con cualquier otro cierre como comentaba pero mira es súper original y una forma ideal para aprovechar los retales que tengáis por casa que tengáis por casa